Tu fuiste mala, fuiste veneno y mala Yo que te di el corazón y lo echaste a perder traicionándome Mala, vas a pagar por mala tu pago es malo Yo te veré para llorar, rogar Yo sé que tú llorarás como he llorado Por ser tan mala, te recojan con pala Rueda, 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 no mereces mi perdón Y por suelo rueda, te subiste y ahora ruedas, ruedas Tú no tienes corazón mala, fuiste mala Rueda por mala Rueda, 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 rueda Eh, eh Volcarme de mi pecho tu veneno, tú no supiste barronar un amor bueno Todo lo echaste a perder, tú fuiste mala y te veré caer, te veré caer Vas a pagar por mala, tu pago es malo, yo te veré para llorar, rogar Yo sé que tú llorarás como he llorado, por ser tan mala Que te recojan con pala, rueda, 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 no mereces mi perdón Y por suelo rueda, te subiste y ahora ruedas, rueda, eh, tú no tienes corazón Mala, tú fuiste mala, rueda por mala Supiste valorar todo el amor que te di, mala ha sido mala, que te recojan con pala Vas a pagar por mala, tu pago es malo, yo te veré para llorar, rogar Yo sé que tú llorarás como he llorado, por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, 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 no mereces mi perdón Y por suelo rueda, te subiste y ahora ruedas, rueda, eh, tú no tienes corazón Mala, tú fuiste mala, rueda por mala